¡San todos bienvenidos a un nuevo Peor 11! Hoy el de Belgrano de Córdoba se sometió a votación, votaron más de 300 personas. Era el de Belgrano o el de Colón y ganó el de Belgrano con mucho margen y mucha superioridad. Desde ya quiero agradecerle a un montón de personas que me ayudaron y que después van a ser nombradas en el video. Peñas de Belgrano que me pidieron que ponga algunos jugadores. Así que con esta introducción arrancamos con el Peor 11 de Belgrano de Córdoba. El arquero Robinson Zapata, arquero colombiano muy querido en muchísimos clubes de Colombia y hasta en el fútbol rumano. Sin embargo en el fútbol argentino su suerte fue muy distinta. Debutó en el Arco de Central en la apertura 2004 y su rendimiento fue papelonesco. Lo que provocó que no ataje más en toda esa temporada. Después de fracasar tanto en Central como no atajar ni un minuto en Independiente. Llegó Belgrano en la temporada 2005-2006 de cara al torneo de la B Nacional. Rufay atajó 15 partidos en la apertura del 2005. Su rendimiento fue muy malo. Terminó partiendo en enero del 2006 al fútbol chileno. Y Germán Montoya se hizo cargo del Arco de Belgrano que finalmente ascendió a primera división. De lateral por la derecha está Rodrigo Ramuspe que puede desempeñarse tanto de Central como de 4. Inferiores en Lanús. Tuvo varias etapas en el Granate pero nunca se pudo terminar de asentar. Tuvo dos etapas en Unión, dos etapas en Huracán. Pasó por Rafaela. Un partido por la Liga de Quito, por Tigre, por el DIM, por Nacional de Uruguay, por el fútbol boliviano. Y llegó Belgrano como un flamante refuerzo de cara al regreso del Pirata a la B Nacional en la última temporada. En el Pirata jugó 17 partidos y metió un gol. Rendimiento muy flojo. Fue titular casi toda la campaña y nunca le pudieron encontrar la vuelta. Para que actualmente esté en el fútbol griego. De dos está Sebastián Olivares. Central que jugó en Gode Cruz. Bastantes años, bastantes partidos. Y nunca se terminó de asentar. Y que por alguna loca razón llegó Belgrano a préstamo. Jugó 11 partidos en la temporada 2018-2019. Pero lo curioso es que estuvo nada más del plazo entre agosto y diciembre. O sea que fue titular en esa parte del campeonato para irse a jugar a ferro. Donde juega actualmente a préstamo. Donde lleva más de un año y medio. Un fichaje que nunca nadie pidió. Y que bueno, Belgrano lo sufrió. Y tanto que lo habrá sufrido porque se terminó yendo a la B. De seis está Marcelo Herrera. Un muchacho que es de las inferiores de Lanús. Que en 2014 se fue a jugar a talleres. Al torneo argentino A. Jugó un año en talleres. Pasó por Olimpo donde jugó bien. Después estuvo cuatro años haciendo la nada en Lanús. Liza y llanamente. Y llegó a Belgrano en enero del 2019. Y se fue en junio. En ese corto plazo de tiempo. Le alcanzó para jugar nueve partidos. Irse una vez expulsado. E irse a la B con Belgrano. Bueno, cartón lleno para este muchacho. Que después pasó por Defensa y Justicia. Y actualmente es Tango del Cruz. De tres, aunque después lo pasaron en la mitad de la cancha. Es Maxi Lugo. Que arrancó en Lanús. Pasó por Atlanta. Por Unión de Santa Fe. Unión de Mar del Plata. Rubio New. Donde se nacionalizó Paraguayo. Pasó por San Martín y San Juan. Por Temperley. Y en aquel momento llegó a Belgrano en 2018. Estuvo hasta enero de este año. En Belgrano 38 partidos. Dos goles. Medió el rendimiento. Y su rendimiento fue tan flojo. Que lo cedieron a préstamo a Coquimbo Unido de Chile. Que es donde se encuentra actualmente. El primer volante central es Gastón Gil Romero. Jugador que surgió en Estudiantes de la Plata. Que jugó más de 100 partidos en el pincha. Era un jugador que prometía mucho. Pero que se quemó. Primero pasó por Central. Donde casi ni jugó. Por Lucca Tólica de Ecuador. Donde fue titular indiscutido. Pero un nivel flojo también. Un nivel también muy malo en Patronato. Y llegó en 2019 a Belgrano. Jugó nueve partidos. Con él pirata. Y su rendimiento fue realmente muy triste. No rindió ni en un 25% de lo que se había visto de él en Estudiantes. Finalmente descendió con Belgrano. Para pasar al Dosivi. Donde es titular. El otro volante central es Edwin Móvil. Jugador que realmente no lo conocía. Que apareció en un foro de Belgrano. Decían que era un muerto. Que se yo. Fue campeón de la Libertadores con Once Caldas. Jugó muchísimos partidos en Boyacá Chicó. Casi 300. Y en esas cosas de la vida. Llegó a Belgrano en el año 2009. Jugó 14 partidos. Y metió un gol en la temporada 2009-2010. Y evidentemente a los 6 meses de jugar en Belgrano. Se volvió a Boyacá Chicó. Después pasó por el Cúcuta. Y por el Deportivo Pereira. Donde se retiró el año pasado. De extremo por derecha hay un auténtico aldocero uruguayo. Jonathan Ramis. Que jugó en Peñarol. Cádiz. Fútbol chino. Villavista de Uruguay. Fénix de Uruguay. Aldo Civi. Gode Cruz. La Liga de Quito. Los Pumas de la UNAM. Racing de Uruguay. Zacatepec. Siglo XXI. Donde jugó bien. Y esto provocó que en 2017 llegue a Belgrano. 24 partidos en la temporada 2017-2018. 24 partidos jugó en el Pirata. Dos goles. Después de fracasar rotundamente en Belgrano. Realmente en la Argentina nunca triunfó. Fue a Vélez como el gran tapo de Jainse. A duras penas metió un gol en 13 partidos. Y actualmente jugó más de 13 partidos en Tigre. Y todavía no pudo meter ni un gol. El primer delantero es el Cuki Silvera. Y me pongo de pie para nombrarlo. Porque es un delanterazo. Era un jugadorazo el Cuki. La rompió en la calle de Comodoro. En Huracán. En Unión. En Independiente en las dos etapas. Donde fue campeón en las dos. En el Tigres de México. Jugó muy bien. En San Lorenzo. Donde fue campeón y metió muchísimos goles. Pero llegó a Belgrano en el ocaso de su carrera. Ya en Independiente en la segunda etapa. Disminuyó drásticamente sus cifras goleadoras. Con la llegada de Garnero y el Turco Mómed. Y llegó a Belgrano en el 2011. Veinte partidos de treinta y ocho. Y metió dos goles. Y después se terminó retirando. Un año más tarde en Banfield. Donde metió tres goles en treinta partidos. El otro delantero es Diego Mendoza. Jugador que hizo a las inferiores. En Estudiantes de la Plata. En su primera campaña. No metió goles. En el Pincha. Pasó por Villa San Carlos. Por Chicago. Volvió a Estudiantes. Metió algunos goles. Y en el 2016. Llegó a Huracán. En Huracán. En su primera campaña. Estuvo dos años. Metió diez goles. En cincuenta partidos. Normal. Y llegó a Belgrano en el 2019. Diez partidos. Cero goles. Ahora se entiende por qué Belgrano. Se fue a la B. Yo voy a jugar a este muchacho. Y no le hacía un gol a nadie. Pasó por el Ibiza. Jugó muy poco. Y metió algunos goles. Y actualmente está de vuelta. En el cuadro de Parque de los Patricios. Y cierra. Este 4-2-4. Y va de extremo por izquierda. El asesino del gol. Marco Pérez. Surgió en Boyacá Chico. Metió muchos goles. Se fue a gimnasia. La rompió toda en gimnasia. Tuvo el blooper en su presentación en el Zaragoza. Metió un gol en dieciocho partidos. Llegó independiente. Y se calzó el apodo. De asesino del gol. Dieciséis partidos. Tres goles. Llegó Belgrano en enero del 2012. Para jugar el resto de la temporada. O sea. Iba a jugar 20. Diecinueve partidos. Jugó dieciocho partidos. De los que le quedaban a Belgrano en la temporada. Y no metió ni un gol. Ni un gol metió. Dos asistencias. Le dieron la diez. Y fue un horror. Pasó por O'Higgins. Independiente de Medellín. El Tolima. Y actualmente juega en el fútbol de Arabia Saudita. No podía ser de otra manera. El director técnico es Lucas Bernardi. Un tipo que no gana un partido. Que tiene menos del 45% de efectividad de toda su carrera como hetero. Seguen contratando. Ganó un partido de ocho en Belgrano. Menos del 30% de la efectividad. Ganó uno. Empató cuatro. Perdió tres. Un horror. Así forma el peor once verano de Córdoba. Con Robinson Zapata en el arco. Línea de cuatro. Rodrigo Ramuspe. Suestión Olivares. Marcelo Herrera. Maximiliano Lugo. Dos volantes centrales. Gastón Gil Romero. Y Edwin Móvil. Y cuatro delanteros. De extremos. Jonathan Ramis. Y Marco Pérez. Y la delantera. El Kuki Silvera. Y Diego Mendoza. DT. Bernardi. En el banco. Carlos Franco. Esteban Espíndola. Alejandro Lembo. Sebastián Carrera. A Franchino Almerares. Y el ignoto. Jerry Benston. Jugador mundialista con la selección de Honduras. Bueno gente. Espero que les haya gustado este peor once. Y acá llegan los agradecimientos a los que hicieron posible este video. El usuario de Twitter. Pablo Vegetti. Como Pablo Vegetti. Pero invierte las iniciales. A la banda del Twitter de Belgrano. Que también muy buenos pibes que me siguen. Que me ayudaron mucho con el video de Belgrano. De cuando le ganó la promoción a River. A Axel. Y a la filial. Piratas del Este. San Francisco. Y parte de la Ruta 19. Hinchas de Belgrano. Que también me ayudaron muchísimo. Para hacer el video. Así que. Seguramente vendrá el de Colón. Y también hay un peor once muy especial. Que se viene en camino. Un equipo muy bizarro. Que seguramente les va a gustar. Así que suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Síganme en Twitter. En Instagram. Todas las redes sociales. Que las dejo ahí abajo. Para que me vayan siguiendo. Que le den un like. Y un comentario. Yo soy Augustin Hirsch. Y nos vemos en el próximo video.